Vamos a compartir la siguiente nota y en esto te incorporo también para charlar porque ya estamos en comunicación con Emilio Fernández de Granja Los Pibes. Él es referente además del Centro de Rescate. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido a Informadísimas. Andrea y Cecilia. Hola Andrea, hola Cecilia. Muchas gracias por el llamado. No, por favor. Ya has venido en otras oportunidades aquí al piso a contarnos y ahora compartirlo con toda la audiencia todo el trabajo que vienen realizando desde Granja Los Pibes y también en especial atención a lo que es el Centro de Rescate, ¿verdad? Sí, la verdad que la granja hoy no es ajena a la situación que vive el país con el tema de la pandemia, pero se están realizando los trabajos que venimos haciendo respecto con los chicos. Venimos asistiendo a 35 familias, que son los 100 chicos que venían acá. Hoy asistimos a las familias de ellos entregándole mercadería semanalmente, una vez a la semana, y en cada viaje va un operador nuestro a ver cómo están las familias, a si surge algún problema, algún inconveniente, para poder solucionarlo, ¿no? Bien. Sabemos que los chicos venían acá y no solo que se les otorgaba el alimento, sino que acá ellos tenían la asistencia a la escuela, les garantizábamos la escolaridad, también, bueno, el alimento, y después hacían talleres, se los contenía, un médico los venía a ver. Es un trabajo fantástico durante muchos años. Andrea. Sí, sí, sí. Sí, y hoy, bueno, ¿qué monitoreo tienen de eso específicamente? Y hoy la pandemia lo que nos deja más en claro, ¿no?, que la falencia de los estados, ¿no?, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, sin bandera política, vemos las falencias que tienen los estados sobre la clase social más marginada, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta como organización, en conjunto con organizaciones del país, que el tema de la infancia y de los sectores más vulnerables en la Argentina hoy están sostenidos por ONG como esta. ONG y también hay que destacar el tema de las adicciones por las iglesias, las iglesias evangélicas que hacen unos trabajos en las villas impresionantes. Y hoy nos damos cuenta de la falencia, ¿no?, salieron todas las falencias de los estados, salieron todas a flote. Nosotros hoy tenemos que asistir a esta familia, y si no llega nuestra asistencia, los estados hacen agua en todos lados. ¿Qué es lo peor que ves, Emilio, ya que decís que, bueno, todo el estado hace agua, tanto te referís a lo municipal, provincial, nacional, incluiste a todos? A ver, del otro lado podrían decirte, bueno, se están haciendo ayudas, ¿vos qué crees que solo con ese pequeño monto no alcanza? No, nosotros entendemos las ayudas que llegan a nivel local, provincial y nacional, entendemos, y que está en lo principal hoy es la salud, eso también lo entendemos. Lo que a nosotros, ni bien ocurre esto de la pandemia, nos llaman desde servicios locales, zonales, para tener un relevamiento de las zonas periféricas de la ciudad, ¿no?, porque ellos no lo tienen, ¿entendés? Entonces, como que ellos vieron las falencias... Cuando decís ellos, ¿a quién te referís, Emilio? ¿Cómo? Cuando decís ellos no lo tienen, ¿a quién te referís? No, nosotros pertenecemos al sistema local, ¿no? ¿Vos decís que el municipio no tiene relevado el campo de acción? No lo tenía, no, 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 le llevó una sorpresa gigante, ¿no?, esto de la pandemia. Y está todo sostenido, ¿no?, por eso te repito, no a nivel local, sino a nivel nacional, hoy las ONG como estas cumplen una función y un rol importantísimo en cuanto a la infancia y a la adolescencia, ¿no?, de los sectores más vulnerables. Andrea. Emilio, estaba pensando, ustedes también, bueno, allí en la granja hacen un trabajo importante, ¿no?, luego de que termina el ciclo lectivo, en el verano, bueno, con la contención también de los chicos. ¿No hay un panorama hoy pensando que se pueda dar esa posibilidad? ¿Qué es lo que evalúan? No, eso también es complejo, es complejo. Se está estudiando todavía a ver qué se va a hacer recién para el año que viene. El tema de, nosotros teníamos acá en la granja, deserción escolar cero, porque nosotros, los chicos que asisten a la granja, son llevados a la escuela diariamente, pero hoy se complica, porque no todas las madres tienen teléfonos, no todas las madres tienen cargas virtuales, no todos tienen acceso a fotocopias, que al principio se había hablado para hacer trabajos con fotocopias, trabajos escritos, y nada, estamos viendo a ver cómo se puede, si sigue esto así, cómo se puede armar algo para que no quede ningún chico fuera del sistema educativo. Bien, Emilio, bueno, todo este trabajo de contención que vienen realizando, a esto se le suma el centro de rescate, que también es un trabajo enorme que vienen realizando rescate de animales. Sí, sí, bueno, paralelamente al tema de los chicos, nosotros funcionamos como un centro de rescate, también reconocido a nivel fauna provincia y fauna nación, y ese sí está abierto al público, hoy tenemos abierto al público, donde la gente puede venir a visitar las instalaciones donde se encuentran los animales irrecuperables, y contar también un poco el trabajo que hacemos con el tema de rescate y liberación de algunas especies. Y ahí, ¿en qué horario, qué día se puede ir a visitar? ¿Hay un cupo restringido? Porque, bueno, a ver, siguiendo con este semáforo amarillo y todos los protocolos, obviamente, la ventaja de estar al aire libre. ¿Qué días, qué cantidad de gente, el grupo familiar? Bien, nosotros tenemos abierto todos los días, menos los domingos, o sea, de lunes a sábado, de 10 a 18 horas, y los grupos familiares son de 4 o 5 personas por auto, y tenemos un máximo de 20 autos en el estacionamiento. Una vez que llega a haber 20 autos en el estacionamiento, se cierra la puerta y a medida que va ingresando uno, va a salir con otro. Claro. En relación a la actividad, Emilio, a ver, y teniendo en cuenta que mucha gente hoy se está trasladando por el mismo tema de la cuarentena, ¿no?, a realizar paseos en las sierras. A ver, ¿qué pasa, cómo actuar en un primer momento si alguien se encuentra con un animal que puede ser, bueno, potencialmente peligroso, o un animal que uno dice, bueno, este animal está fuera de hábitat. ¿Cómo se actúa en ese caso? Bien, nosotros siempre decimos que si vamos nosotros a la sierra y encontramos un animal, lo dejemos ahí y no intentemos manipularlo en ninguno de los casos, ¿no? Sea pichón, sea herido, eso intentamos informarle a la gente que no intente manipularlo, sino que, bueno, nos llama a nosotros o a bomberos y vamos a asistir al lugar. Si hay un animal accidentado o algún animal enfermo, asistiremos nosotros. Y si vemos a algún animal en estado salvaje, no sé, una serpiente en estado salvaje, esquivémosla y sigamos nuestro trayecto por el cerro. Y cuando surge algo más urbano, cuando un animal se acerca a la ciudad y nos vemos obligados a tener que sacarlo de ahí, también lo mismo, que no intenten manipularlo y que nos llamen a nosotros o a bomberos también para poder asistir ahí y ir a buscar el animal y reubicarlo. Bien, bien. La verdad pensaba, mientras te escuchaba, Emilio, ahora que hay todo este movimiento de sacar el tema de los zoológicos y hacer ecoparques, ustedes fueron un poco como pioneros en esto de que el animal que sí podía estar en su hábitat, así lo hiciera y aquellos animales que, bueno, son irrecuperables, tenerlos en el ámbito correspondiente. Sí, la verdad que sí. Es más, o sea, hoy nosotros estamos con proyectos ya de conservación de especies. Ajá. Trabajamos junto con el Estero del Libera, con la Fundación de Maiken, con varias instituciones a nivel nacional y latinoamericano, y lo que hacemos es intentar generar conciencia de la base de la educación para este tipo de proyectos y lo que hacemos es informarle a la gente el por qué un animal termina en una jaula, que siempre lleva a que la macana nos la mandamos los hombres, ¿no? Exactamente, exactamente. Estamos hablando con Emilio Fernández de Granja Los Pibes, que supongo que estarás ahí porque escuchamos el sonido del viento fuerte que está por estas horas. Sí, estamos acá, sí, sí. Bueno, Emilio, perdón, no sé si por qué nos decías, bueno, por favor, que nos contactemos con ustedes en caso de ver a un animal, bueno, herido o que tenga algún problema allí en el hábitat. ¿Cuál es el número que todos podríamos ya hasta tener agendado, ¿no?, en el celular? Dale, perdón, no te escuché, ¿el teléfono? Sí, el teléfono, sí. Dale. Es 15-4-21-89-86. 15-4-21-89-86. Ahí está. Emilio, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu deferencia para atendernos y esta comunicación con la radio y el canal del eco. No, dale, muchas gracias a ustedes por siempre estar a disposición para informar el trabajo que hacemos acá. Por supuesto. Gracias. Emilio Fernández, integrante de Granja Los Pibes, bueno, una tarea que se viene realizando desde hace muchísimos años, bueno, con tantos y tantos jóvenes, familias y, bueno, esto que se ha anexado, ¿no?, como centro de rescate, la verdad, fantástico. Fantástico, Andrea.